El testigo ha muerto. No podíamos predecir lo que pasaría después. Esto es lo que sabemos. Con la derrota del testigo, afloraron neones de salvación y muerte de la flota negra. Su oscuridad se fundió con la luz del viajero. Dieron lugar a recuerdos que luego tomaron forma. Este objeto imposible, eco de las víctimas de la flota, tiene un poder inmenso y puede caer en manos de cualquiera. El eco otorga el poder de obligar. De controlar. De dirigir. Y con ella, la voz cantante tiene potencial para... convertir su amenaza en nuestra extinción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!